Qué hermosa flor. Bueno, me encanta este tipo de árboles. Están unas flores hermosas. Hermosas. Es pequeño, pero ya está ya con sus flores hermosas acá en la loma amarilla. Qué hermosas, ¿verdad? Bueno, yo tengo en algunos colores. Este color me encanta. Hermoso. Bueno, en mi caminata de la tarde, acá en la loma amarilla. Miren cómo es este lugar hermoso. Lleno de árboles. Me encanta este lugar. Hermoso, ¿verdad? Es un sitio ideal para hacer caminatas debajo de los árboles. Bueno, a mí me encanta caminar en la tarde, les cuento. En verano, porque hay sombra por esa razón.